SEGA SEGA Hola y bienvenidos a este nuevo capitulo de prueba de betas yo creo que ahora voy a hacer una seccion de betas ya, esto es Company of Heroes 2 esta es la beta, que salio hace unos cuantos dias, ya quedan como 11 dias de beta y bueno, como es una beta no se puede hacer no se puede ingresar a esto ahi dice son como desafio y la campaña tampoco es accesible se puede jugar online nomas con gente partida rapida con jugadores contra la computadora, que eso es como ya a la gente que no le gusta competir con gente esta bien bueno la computadora es super dificil partida personalizada para escoger cosas estuve probando un poco para ver como funciona los escenarios tan precisos es como estar en el juego se ve así yo creo que va a ser un capitulo mas largo versión extendida aquí me muestran lo que llevo aquí uno sube de nivel gana cosas nuevas y todo eso consulta tus logros bla 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 ah ya ah bueno aquí uno puede ah repeticiones si uno las guarda puede ir mostrando ir viendo ir viendo las tácticas por ejemplo cosas así aquí sale que jugué contra un ruso más encima bueno como es la beta no se puede jugar contra una una persona en computadora puede seleccionar la dificultad pongámosla en fácil para que sea más rápido ah de dos a tres personas el máximo es cuatro aquí uno bueno antes de entrar uno puede configurar su su escuadrón estos son como los especiales los que dan estas bonificaciones generar este personaje te da estas bonificaciones generar este personaje te da esas y así dentro del juego también uno va subiendo de niveles equipamiento soviético claro ahí te van mostrando las otras el tres es eso el cuatro es solo eso cinco no dejemos el uno si yo no me quiero meter todavía en eso que ya es mucho yo creo que después de este video vamos a ver si encontramos alguna otra persona voy a dejar el el link del del juego para el beta para los que les interesa el juego a ver acá están los ingenieros los ingenieros son los que intrullen empecemos con este bunker uno solamente puede construir dentro de esta área no puede construir fuera del área fuera del área puede construir campamentos en estas fogatas en las fogatas uno puede poner aquí sale a ver mejor voy a crear más personajes oh no hay suficiente shit bueno la cosa es que cuando uno crea puede crear tres 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 espacios hay tres espacios para crear dentro de cada cada zona de construcción eh pero no crea una persona nomas crea un pelotón de A6 entonces ahí es como un escuadrón y van como en equipo y toda la wea a ver puedo necesito ah y puedo crear más no 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 necesito soldados ahí si ya este edificio ya esta listo para producir buenos soldados soviéticos y este edificio crea morteros y ametralladoras pesadas me parece y un un cañón ingenieros esparrando órdenes ahora puedo crear esto y esto me facilita esto eh comando fusión allá necesito no hay suficientes como no hay suficientes recursos han llegado nuevos reclutas necesitamos benzina entonces me dice ah no lo puedo seleccionar necesitamos combustible hay que ir a conquistar estos lugares estas son como banderas que se conquistan y así uno expande territorio mis soldados listo medio congelado abrochaos bien las botas acá no se tolerará el fracaso y bueno los diálogos son bien patrióticos y melancólicos de repente armas metralladoras pesadas mira ahí ya llegaron ya lo bueno es que con la computadora uno puede practicar practicar ah aquí estos dos que están acá este es munición y este es de combustible entonces dentro de este uno puede construir acá un mortero dotación de ametralladora lista acá ahora ah bueno y también uno puede usar estos lugares para flanquear y asegurarse para que no los no los maten rápidamente ¿cuáles son las órdenes camarada? ellos pueden poner eh pueden poner barricanos ¡cuáles trabajo camaradas! ya es nuestro ahí por ejemplo ha llegado la dotación de portero no 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 retrocedan 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 asegúrense aquí morirán aquí todos sí camarada aquí ametralladora estamos abriendo fuego ya pues controlanme la cuestión ahí sí gracias aquí salen puntos de comando esto es como el level up uno va subiendo niveles y en nivel 1 te desbloquean esto y para adelante van desbloqueando más más elementos ahí sí lo malo es que uno no puede construir bunkers en estos lugares pero puede poner zonas de defensa a ver esta por ejemplo ahí para que hagan algo ah necesito otro de estos y necesito más soldados ah oh me están robando la weá morteros dotación de mortero preparada es cosa hecha sonidades vamos a aplastar vamos a atacarnos bueno ah bueno eeeeh opino que oh oh se armó se armó se armó se armó oh la música oh están buenas nos están atacando mortero a la espera en marcha necesitamos gente que vaya a mover las piernas un poco ¿necesita que demolamos algo? aún no pero necesito que avancen ah no 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 para acá ametralladora lista vamos a hacer pedazos a ese pelotón cabro cabro allá al ataque si camarada nos están disparando hermano soldados listos ingenieros de combate a la espera de órdenes ataquen 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 disparando munición antipersona antipersona ahí cabrón eeh nivel 1 vamos puta granada quien quiere hacer al siguiente ah necesitan una ametralladora para capturar ese sector ah oh que necesitas esperando instrucciones ya gente entonces vamos oh se avecina una tormenta nuestra puntuación ha caído a 300 oh shit como es que vamos perdiendo tanto necesitamos necesitamos entrar a un refugio esto es otro elemento bacán del juego esta wea la lleva no 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 retirada 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 cuando hay tormentas hay que refugiarse o si no tus soldados se mueren de frio hay una casita pueden estar en el fuego o en una casa pero es más seguro que estén en el fuego si no hay una casa es más seguro que estén en la casa perdón jajajajajaja y acá oh destino confirmado espérense como los puedo refugiar esa tonterada nieve estamos sufriendo bajas han empezado a atacarnos ¡No os dejéis vencer por esas mudas! ¡Los dos! ¡No! ¡Atacad, coño! ¡Que se enterren de lo que vale un peinero! ¡Dejanos atacan! ¡Cabrón, exacto! Ahí están seguros Pero acá... ... está difícil Si mueren congelados, no podrán morir luchando ¡Entren, entren! Creo que pueden atacar dentro de la casa ¿Cómo puede ser que se congelen? ¿Acaso no han contado con el invierno? ¡Estamos disparando! ¡No! ¡Se me van a morir! ¡Casa, casa, casa! ¡Casa, casa, casa! ¡Casa, casa, casa, casa! ¿Dónde hay casa? ¡Acá! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Se están rompiendo el centro! ¡Oh! ¡No alcanzaron a entrar! ¡Mátanse ahí, güey! Aquí están a... ¡La güeya pesada! ¡No hay refugio, güey! ¡Van a morir! ¡Aquí está! ¡Aspera, los los listos para intervenir! ¡Usted es responsable de sus soldados! ¡Si mueren congelados, no podrán morir luchando! ¡Otra vez! ¡Estoyendo como a la güeya! Necesito... ¡Ah! Bueno, los que resisten invierno en realidad son los tanques así que tengo que construir la cuestión de los tanques esta tormenta maquinando oh vamos por fin ahora con el listo tenemos morteros para antitanque y se escucha no 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 se escuchan los disparos de lejos que buena pueden ayudar acá que bacán pueden ayudar ya gente vayan para allá será más fácil necesitamos uno de estos ah este es un munker de defensa a ver necesito hay unidades nuevas en el campo está difícil nos está yendo como el hoyo vayan para allá nomás el otro el otro escuadrón el otro escuadrón necesito otra persona otras personas para acá lo capturaremos lo capturaremos para el pueblo soviético lo capturaremos y lo defenderemos con nuestra ametría será parte de la madre patria ah bueno aquí tengo para que soy pavo esta también dentro del centro comando están los médicos y esto es para para generar morteros antitanque necesito 125 fuck mira ya tienen tanque jajajaja hemos montado un hospital de campaña en la comandancia no vehículo seguidme camaradas tenemos el punto no van a morir todos no tengo la weá para morteros necesita que demolamos la valiente infantería ha hecho el sacrificio definitivo siendo tres están atacando la weá van a morir todos no chucha va encima necesito fusilero nos dispara un carro blindado ahí va una granada oh vamos vamos el enemigo ha destruido otro pelotón de infantería oh conchito madre hay que quitarse los disparren contra la dotación oh corran no viene no 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 retrocedan 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 nuestros suministros están cayendo en manos enemigas hemos perdido más tropas oh fuck aquí reclutas ahí dentro hace más calor holy shit esto está difícil ah y acá hay municiones que se se dropean oh conchito madre tanque tanque puedo hacer un tanque me van a empezar a pero pero ¿dónde ingenieros? no no podréis detener la revolución con balas vamos hagan algo hay un sector en peligro hijo de puta contacto enemigo pueden disparar dentro o no hemos acabado con su infantería no tengo idea no tengo suficiente para nada ya tenemos más reclutas ah bueno creo que aquí no se enfrían así que eso es bueno tanquecito oh que está difícil necesito otro tanque no tengo suficientes recursos ingenieros necesita que construyamos algo necesito construir esto construyamolo acá necesito combustible fuck por qué no puedo construir combustible la tormenta ha pasado no cacho ya pelotón pelotón oh weón salimos tomen esas cosas pueden tomarla ahí para nosotros para nosotros ahí están tomando recursos la industria comunista fabrica los mejores tanques para ingenieros shit sector asegurado por unidad de ingenieros listos algunos hablan de las mujeres y otros de la bebida y echo de menos la comida los los nos hacen sentir orgullosos ahí vienen ¿a dónde está el tanque el tanque el tanque necesito el tanque necesito el tanque no 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 tanque go go ingenieros combustible por favor oh gracias terminado para ayer oh weón que está difícil tanque acá oh weón ahora oh que está difícil ingenieros bla no tengo no tengo para nada órdenes oh están flan no quiero arder dispersión vamos 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 ¿dónde está el mortero mortero podemos lanzar cócteles molotovs molotovs ingenieros esparrando órdenes ahora sí creo que puedo poner combustible ahora sí eso tengo que ir a recogerlo también el enemigo lo tiene enviado cabros vamos ataquen nos van es que voy a perder la ingenieros listos para intervenir molotovs estamos perdiendo terreno aquí va una granada tiro la hueá super atrasada a las órdenes ooooh la ametralladora vamos las unidades esperan orden ahí viene gente oh oh se rompe el hielo la raja un pelotón enemigo no se ha visto juego contra la ametralladora necesitamos S-76 ha caído un pelotón de infantería muerte antes que rendición vamos ingenieros debemos asegurar una zona vamos a asegurarlo vamos a tomar el objetivo hola hueá aquí ingenieros nos ponemos en camino acaben con esa ametralladora antes de que nos nos atacan que buena música nos atacan con ametrallador a los jodidos el mortero hace algo ¿no? el enemigo está rodeando Miguel 5 chico juego de pequeño calibre ¿cuáles son las órdenes? aquí ingenieros vamos para allá juego de infantería toros al edificio no al edificio no no acá necesito más soldados han llegado a las unidades no otra tormenta avanza ¡Oh no 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 no! Ese tanque es más duro que la chucha Necesito, donde están ellos que le lancen weaa ellos ya le lanzaron ellos que le lancen Y el mortero ¿qué era eso? ¡That's barbarian! Están copiando el tanque y mi tanque... ¡Fúgense! ¡Hay harto balutier! ¡Bien, ya! ¡Refúgense! ¡Refúgense! Hace ya tres meses que soy sargento. Por alguna razón, no ha de más que degradarme. ¡Qué buena! ¡Esos diálogos la llevan! ¡Son la raja! Eh, tú... ¡Cuidado sobre la nieve, conductor! ¡En camino! ¡Misiones despejadas! ¡La tormenta ha pasado! ¡Cuidado con ese tanque! ¡Los opresores fascistas! Ya, hay que... ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Ni siquiera esos tanques podrán aplastar nuestra voluntad! ¡Sí, camarada! ¡Informando de bajas entre las... ¡Noooo! ¡Se echaron algo en el edificio! ¡Que alguien me ayude! ¡Morteros! ¡Arranquen! ¡Eh, nivel 7! ¡Bien! ¡Se echaron al tipo! ¡Gracias! ¡Se recogen esas! ¡Vamos! Ya, ¿cómo estoy? ¡Hay 41 de 100 soldados! ¡Ya está! ¡Rusileros listos! ¡Avancen! ¡A mover las piernas un poco! ¡Pueden ir a avanzar! ¡Y acá hay más! ¡Más vehículos! ¡Vamos allá! ¡Hagamos un tanque ligero! ¡Su acero es el mejor! Tomemos estas cosas... ¡Llevemos el mortero para allá! ¡Mortero en marcha! A ver qué hago... Espérate, ¿a dónde pongo...? ¡Mortero en movimiento! ¡A por ellos! Difícil manejar a los morteros... ¿Qué necesitas? ¿Qué vamos el mortero para acá? ¡Mortero para allá! Ya, tanques... ¡Su 76! ¡Adelante! ¡Su 76 en marcha! ¿Necesita que demolamos algo? ¡Debería haber sido un piscinista! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos una nueva unidad! ¡Salgan! ¡Venganse para acá! ¡Salgan todos! ¡Pero aquí se está calentito! ¡Aquí se está calentito! ¡Rostino confirmado! Bien, vayan para allá... Este que va... ¡Avance! ¡Oh, shit! ¡Oh, esos tanques son brígidos! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Vamos! ¿Necesita que construyamos algo? Ingeniero, dame más combustible... ¡Es hora de trabajar, camaradas! ¡El motor del SU 76 está atocado! ¡Venid mis dueñas! ¡Buenos! ¡Fuck! ¡Buenos! ¡Suska! ¡Nos! ¡Suska se dispone a disparar! ¡Oh, se armó! ¡Oh! ¡Aquí está mi lanzamisiles! ¡Vamos, avancen! Mis morteros están haciendo algo, ¿no? Mortero, ahí hay otro mortero mira ahí están vamos, vamos, vamos ¿dónde está este? ataca ahí vamos, vamos, vamos ¡Por la madre patria! ¡Ahhh! ¡Os están aniquilando! ¡Por ataque! ¡Nivel 8! ¡Dónde se me llamó! ¡SU-76 de adelante! ¡Nivel 49! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Se puso bueno! ¡Se puso bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Por la madre patria! ¡Es demasiado! ¡Veículos de ataque de infantería! Necesitamos... y hagamos este y hagamos otro tanquecito ¡Afirmativo! ¡¿A dónde vas tú?! ¡Retrocede! ¡Das lo mismo! ¡Hay que eliminar! ¡Disponemos de más reclutas! ¡Y tú! ¡Avanza! 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 ¡Aca! ¡Bien! ¡Han llegado nuevas unidades! ¡Bien! ¡M5 calentado y listo para tocar! ¡Badís! ¡Avanz! ¡Avanz! ¡Nooo! ¡Tanque! ¡Nooo! 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 ¡Dipo! ¡Nooo! ¡Woooo! ¡Lgm! ¡Lgm! ¡Dipo! ¡Dipo! Chucha! ¡Cálmense! ¡Dipo! ¡Ahora viene tormenta! ¡Hola güia! ¡Aquí no hay cobarde! ¡Gente, vayan! ¡Habéis tardado demasiado, camaradas! ¡La próxima vez corred más! ¡Necesitadas fuego! ¡Nos vamos! ¡Oh, fuck! Ya empezó la tormenta, ¿no? Gente... Pelotón... Encuentren refugio... ¡Aca! ¡No, acá entonces! ¡Quieren anticharrarnos! ¡Quieren anticharrarnos! ¡Ingeniaros listos! No, 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 no puedo reparar ¿Dónde están nuestras lanzas llamas? ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Háganla, güea, luego! ¡Puta, la güea! ¡Ha caído un pelotón de infantería! ¡Puta, la güea! ¡Construidlo! ¡Aviso, las unidades aumentan órdenes! ¡Hola, güea! ¡Ustedes! ¡Salgan de aquí! ¡Sí, camarada! ¡Mortero en movimiento! ¡Ah! ¡Casa, casa! ¡Casa! ¡Para acá, para acá! ¡Acá hay fuego! ¡Llevemos el mortero para allá! ¡Para allá! ¡Buen trabajo! ¡Mortero en marcha! ¡Venganse para acá! ¡Uff! ¡Vamos, tanquecito! ¡Ya, bueno! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando porque estamos conquistando más terrenos! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡MATABLE! ¡A MOVERS A JODER! ¡Y acá que está pasando! ¡No! ¿Y ahí otro tanque? Ah, no Vamos, ataque ¡Vamos! ¡Uf! Lo bueno es que Uno puede seleccionar En vez de andar buscando en el mapa Puede seleccionar aquí a las personas Y decir tú, ataca ya Tú, anda para allá Bueno, ya está terminando Apenas termine esto Le muestro Cómo se ve el final Cómo te lo muestran Ah, y eso y... ¡Cortero a la espera de órdenes! Ojalá pudiera comprarme este juego pronto Es muy bueno Falta... Falta... Falta para que salga Pero... Se ve... Muy bueno Retrocedan nomás Si esto ya está ganado Trece... Trece tickets Es... Me gustó porque Normalmente estos juegos de estrategia Son como futuristas Siempre tienen que ser futuristas De alguna manera Nunca son como... Así... Crudos Irrealistas Y... 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 En esta época Ahí termino Wuuu... América Sean... Ah... ¿Qué es lo que Continúa para salir A ver, acá está el Company of Heroes Vamos a la página Para mostrarles donde se descarga el Beta Aquí sale el 25 de junio, va a estar disponible Y va a costar 60 dólares Que son más o menos 30 lucas Aquí sale Open Beta, Nuevo Available Y uno le hace click aquí, click aquí Ahí, click aquí Y te tira el Beta y la wea Y ahí te lo abre Ah, que otro Oh, tiene galeta de logros, chucha Me gustó que sea de SEGA, eso le... Bien SEGA, bien por ti Te felicito Ya basta de Sonic Por favor, gracias SEGA, te pasaste Bueno, ahí salen los datos Y los requisitos gráficos Por si acaso Por ahora sale que es Windows Dos núcleos También voy a ver si puedo jugar el Sane Road Para el fin de semana gratis en Steam Y eso Nos vemos en otro video Y ahora tengo que editar esto Oh, va a ser LERGUISIMO Y luego Un saludo Un saludo